También los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores, todo el año. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Hoy nos ocupamos de la pica más extrema y radical que hay en el mercado argentino y se trata de la Ford 150 Raptor, una auténtica bestia de rutas y caminos. Esta renovación de la chata full size de la marca del óvalo se destaca por su renovado diseño, la incorporación de más tecnología y una nueva puesta a punto de la suspensión trasera. Además, mantiene el motor V6 EcoBoost de 456 caballos asociado a la caja automática de 10 marchas con 687 Nm de torque y tracción 4x4 con Terrain Management System. Estéticamente, se diferencia claramente de las versiones convencionales adoptando la identidad visual de la F-150 Lariat con nuevos faros envolventes. La parrilla conserva las tres luces de posición características de esta variante y el nombre Ford estampado a lo ancho. El capot adopta nervaduras más marcadas con una gran toma de aire en el centro y los paragolpes ofrecen un mayor ángulo de ataque. Cuenta con llantas de 17 pulgadas de aluminio fundido, calzado con grandes neumáticos de 35 pulgadas. En la parte trasera, además de una franja negra con el nombre de la marca estampado, rematan en este sector las dos salidas de escapes circulares. En el interior recibió el renovado tablero de la F-150 con una enorme pantalla táctil de 12 pulgadas para el sistema multimedia e instrumental 100% digital. Llama la atención los detalles de aluminio, las butacas deportivas de cuero alcántara y las costuras y apliques en color naranja. La camioneta en cuanto al confort es súper completa, ya que cuenta entre otras cosas con conectividad inalámbrica, climatizador automático digital Bisona, techo solar panorámico con doble panel, encendido de motor remoto, equipo de sonido con 18 parlantes más subwoofer, sistema Proponer Onboard que permite utilizar el vehículo como un generador eléctrico con capacidad de hasta 2 kilobytes, volante forrado en cuero, calefaccionado y regulable eléctricamente. Además, cuenta con pedales con posición ajustable, butacas revestidas en cuero con regulaciones eléctricas de estas 10 posiciones y climatizadas, donde también los apoyabrazos de las plazas delanteras son convertibles en mesa plana. Además, la palanca de cambios es rebatible y los asientos traseros de dos niveles también son rebatibles. En seguridad, cuenta con 8 airbags, control de tracción y estabilidad, asistente al arranque y descenso de pendientes y estructura ultra rígida con deformación programada. Adicionalmente, incorpora a los asistentes de conducción Ford Copilot 360, que incluyen todos los elementos de ayudas al conductor, como frenado automático de emergencia, detector de peatones y ciclistas, cámara de retroceso con asistencia de dirección para trailer, encendido y cambio automático de luces, control de velocidad crucero adaptativo, sistema de cámaras con visión de 360 grados, asistente de dirección evasiva, asistente de frenado autónomo en reversa, alerta de punto ciego con alerta de tráfico cruzado y sistema de frenado post colisión. La camioneta es súper completa y el precio sugerido de Ford para esta bestia es de 105.000 dólares y la garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros.